Muy buenas noches, un cordial saludo para todos los televidentes, para todas esas familias que están pendientes de Paseo por Santa Marta, a todas aquellas personas también que se conectan por vía internet, un saludo muy especial. Esta noche hablaremos sobre un tema que lamentablemente se ha venido multiplicando en la ciudad, vamos a hablar sobre los panfletos amenazantes, ya no hay distinción ni color, amenazan a los periodistas, a los asesores jurídicos, mejor dicho líderes sociales, personas líderes que representan los derechos humanos acá en la ciudad de Santa Marta en el distrito, ya no hay distinción alguna, estas personas están haciendo esto constantemente y parece que la ciudadanía se estuviera conformando y por eso hoy queremos hablar sobre un caso específico, uno de los últimos que tuvo que ver con el señor Miguel Ángel Pérez y el doctor Jorge Iván Sánchez y es precisamente el doctor Jorge Iván Sánchez quien nos acompaña aquí en esta noche para que hablemos sobre ese tema que nos concierne a todos. Quiero recordarles que el doctor Jorge Iván Sánchez es administrador de empresas y abogado, también es gerente de asesorías jurídicas integrales con énfasis en tránsito y transporte. Doctor Jorge Iván, una vez más, gracias por estar con nosotros y por compartir este tiempo con todos los ciudadanos. Muy buenas noches Adela, para usted, para toda la audiencia que a esta hora de la noche nos sintoniza y está muy pendiente a este espacio tan importante de opinión en la ciudad de Santa Marta. Doctor Jorge Iván, antes de entrar en materia con este tema sobre los panfletos amenazantes, ¿por qué usted no nos habla un poquito sobre Miguel Ángel Pérez? ¿Quién es Miguel Ángel y por qué está envuelto en todo eso lamentablemente? Bueno, infortunadamente pues Miguel Ángel se encuentra relacionado estrictamente con nosotros porque ha venido desarrollando un trabajo importante en el distrito de Santa Marta al frente de las comunidades, de las juventudes, de las comunidades afrodescendientes. Es un joven muy inquieto que ha venido pues denunciando, exigiendo que los recursos que se deben emplear para estas comunidades afrodescendientes para que se desarrollen y tengan todas las herramientas, verdaderamente se empleen en ellos y dichos recursos pues no han sido empleados en las comunidades y hoy por hoy pues Miguel Ángel ha iniciado muchísimas denuncias en todos los entes de control y de fiscalización del orden distrital y nacional y decidió hace seis meses, siete meses, unirse con el proyecto Avancemos por Santa Marta, el cual está liderado por este humilde servidor y que estamos pues de cara a la problemática y a la reivindicación de los derechos de los seres humanos y de los ciudadanos en el distrito de Santa Marta menos favorecidos y eso pues le ha dado una estrecha relación con nosotros y es lo que le ha pues significado en cierta medida algunas situaciones difíciles en materia de seguridad. Tengo entendido que esta es la octava o la novena amenaza contra este joven. Sí, es la octava amenaza, Miguel Ángel pues ha venido como lo dije ahorita trabajando muy fuerte por su sector y pues en esa misma proporción en el distrito de Santa Marta normalmente ha tomado concurso y carrera que quienes defendemos unas tesis o unas opiniones ideológicas contrarias a quienes vienen ejerciendo el poder hemos sido víctimas en cierta medida pues de intimidaciones y amenazas y eso pues es contrario a la democracia y a la participación ciudadana y por supuesto no lo podemos permitir en el distrito de Santa Marta por eso hoy más que nunca nos mantenemos en colme firme en nuestra decisión de seguir trabajando por nuestros ciudadanos y por nuestra bella ciudad pese a que algunos actores incluso pues de algunas instituciones del orden administrativo intenten trasdiversar y traslocar este sentimiento que muchos amarios hoy tienen de que Santa Marta siga avanzando pero en un rumbo totalmente correcto y de la manera idónea y coherente en la aplicación y el uso de los recursos para donde se necesita llevar desarrollo y progreso ¿Qué cree usted que provocó que también usted apareciera allí en ese panfleto? ¿Su nombre apareció allí también? Es evidente que pues por el concurso y el sentimiento y la motivación de muchos ciudadanos en el distrito de Santa Marta quienes están pensando en que mi nombre sea sometido a consideración de la ciudad de Santa Marta en el próximo 25 de octubre en el debate local hacia el Consejo de Santa Marta muchísimas personas pues están interesadas en que eso no llegue a su feliz término y que se le trunque estas posibilidades a los amarios de tener un dirigente al frente y al servicio de la problemática y haciendo debates serios y con transparencia como lo he venido haciendo durante tantos años fuera del Consejo pero esta vez nuestros amigos y los ciudadanos consideran de que lo debemos hacer desde el escenario del Consejo Distrital y obviamente pues nosotros no seremos inferiores a esa postulación y estaremos pues representando con dignidad a quienes nos han postulado para esta magnífica labor la cual hacemos a diario en función de la reivindicación de los derechos de los menos favorecidos eso ha significado en cierta medida a mi juicio que hoy pues nuestro movimiento esté bastante fortalecido y día a día crezca que algunos actores aislados pretendan impulsar estrategias para desestimar e intimidar a los líderes y los amigos que nos están acompañando en este proceso pues obviamente con el fin de que esta posibilidad democrática no llegue a su feliz término Doctor Jorge Iba, usted le puede contar a todos los televidentes cómo ocurrieron los hechos cómo llegaron estos panfletos Bueno, estos panfletos llegan el día sábado 28 de marzo a la residencia del amigo y líder Miguel Ángel Pérez Novoa a través de un ramo de flores que supuestamente pues ahí depositaron en su casa algunos desconocidos y dentro de eso, de ese elemento estaba el panfleto amenazante donde le pedían a Miguel Ángel que dejara sus actividades normales en la defensa de los derechos humanos y de su sector y que además de eso pues emitiera un comunicado donde me retiraba el respaldo político que hasta ahora pues este joven y su gremio nos han dado la confianza en el proyecto y han sido uno de los pilares fundamentales de esta propuesta Avancemos por Santa Marta allí pues obtuvieron una reacción por parte de Miguel Ángel que no era otra de esperarse que era seguir trabajando y al contrario de eso pues Miguel Ángel hoy se mantiene más firme que nunca en el trabajo social que viene desarrollando y lo va a seguir haciendo a través del tiempo con todas las precauciones obviamente y de la mano de Dios que es el único ser supremo que nos puede brindar la seguridad a los ciudadanos que pensamos en que las cosas se deben hacer bien y que cuando estamos trabajando en favor de las comunidades que realmente requieren la solidaridad y nuestra ayuda se tiene que hacer justicia Adela necesariamente Doctor, ¿qué dicen las autoridades sobre este caso? Nosotros hemos llevado a todas las instancias del orden nacional de las instituciones de seguridad del Estado Miguel Ángel tiene unas medidas de protección transitorias yo también posee unas medidas transitorias transitorias de protección sin embargo pues se está estudiando el caso más a fondo para determinar realmente cuál es la procedencia de este tipo de amenazas yo quiero aprovechar este espacio para llamarle la atención a los ciudadanos para que cualquier persona que sea víctima de una amenaza como esta no se atemorice sino que salga al frente rodee sus instituciones y coloque las denuncias del caso para que podamos extinguir esta mala praxis en el distrito de Santa Marta que se agudizó y se profundizó desde hace tres años cuatro meses o tres años cinco meses aproximadamente porque si recordamos Santa Marta era un remaso de paz pero en los últimos tres cuatro años se nos ha vuelto Santa Marta totalmente insegura y desproporcional en materia de seguridad y obviamente pues ha tomado mucho concurso y carrera este tipo de situaciones donde se generan a través de la divergencia de criterios y de políticas además de formas de pensar contrarias a quienes realmente pues manejan el poder y en ese entendido pues somos los actores objetos de amenazas por parte de desconocidos frente a este tema Doctor Jorge Iván ¿Quién cree usted que está detrás de todo esto? Nosotros tenemos una alta preocupación que nos mueve ahí en Colombia se goza de la presunción obviamente como profesional del derecho debo ajustarme al ordenamiento jurídico y a entender de que las instituciones son las indicadas a proporcionarnos todas las garantías para el libre ejercicio de la democracia y del libre pensamiento sin embargo nosotros queremos aprovechar este espacio para dejar absolutamente claro ante la ciudad de Santa Marta que hemos mantenido una posición radical y contundente frente a la forma como se ha venido gobernando el distrito de Santa Marta bajo esta administración local y que hemos estado defendiendo causas como la de los transportadores como la de los guías turísticos como la de los vendedores estacionarios hemos estado defendiendo causas muy importantes en el distrito de Santa Marta que nos ha ocasionado una profunda diferencia con la administración distrital y entonces pues en ese orden de idea nosotros hoy las únicas diferencias que podemos tener es de orden ideológico y político y creemos que puede ser uno de los elementos y las causales por las cuales pues podría emprender una investigación en este orden pero sin embargo hay que ser un poco prudente y esperar que sean los órganos de seguridad del estado quienes determinen realmente quienes son los actores que están detrás de todo este tipo de intimidaciones y amenazas en el distrito de Santa Marta y que decisión han tomado usted el señor Miguel Ángel Pérez y usted que decisión han tomado continúan adelante o esto va de pronto a entorpecer lo que ustedes están haciendo no en lo absoluto nosotros tenemos claro que estamos trabajando de manera fuerte y con una voluntad inmensa y con un sentido de pertenencia por nuestra ciudad absolutamente profundo nosotros seguimos adelante de manera fuerte y de manera contundente y seguiremos denunciando y enfrentándonos a cualquier tipo de situaciones que sean contrarias a reivindicarle los derechos a los ciudadanos donde esté una vulneración de derechos fundamentales donde esté un atropello hacia la comunidad donde sea la corrupción la que campee y donde sean el desgobierno el que impere ahí estará Jorge Iván Sánchez y seguramente Miguel Ángel Pérez Novoa y 700 mil samarios más intentando hacerle frente a eso y por eso hemos asumido con responsabilidad este reto y seguiremos absolutamente adelante de manera firme y de manera transparente como ha sido nuestro comportamiento ya serán las instituciones del Estado las que nos garanticen conforme a la constitución y la ley el ejercicio democrático que vamos a emprender y que a través del tiempo estamos trabajando en pro y en beneficio de nuestra amada tierra que bastante deplorable las condiciones hoy están siendo en nuestra ciudad Yo los invito a que hagamos una pequeña pausa pero por favor continúe con nosotros Llegó la hora Renueva tus registros y mejora tu empresa Este año evita la sanción de la ley 1727 del 2014 y renueva tu matrícula mercantil Empresa sin ánimo de lucro y Registro Nacional de Turismo hasta el 31 de marzo En cualquiera de las sedes de la ciudad o municipios te esperamos para renovar tus registros Cámara de Comercio de Santa Marta Creciendo Contigo Restaurante Gran Manuel con más de 45 años de experiencia sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos Te esperamos Un ambicioso proyecto de expansión y renovación del alumbrado público con tecnología LED de gran eficiencia y amable con el medio ambiente se está implementando en la ciudad enfocado para crear identidad con ambientes acogedores atractivos menos contaminantes y amigables haciendo más seguras sus calles para poder así disfrutarlos con tranquilidad Santa Marta está cambiando una iniciativa de la Alcaldía Distrital a través de la concesión Alumbrado Público de Santa Marta Tienda Naturista Vitaleza reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados te ofrece medicina y terapias alternativas estética facial y corporal reflexología drenaje linfático desintoxicación iónica porque tu salud es lo más importante Tienda Naturista Vitaleza el buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan te ofrecemos Plan Separe recibimos todas las tarjetas de créditos disfruta de nuestros descuentos y promociones Boutique Apache Dabón te invita a mantener limpia a Santa Marta no arrojes basura es natural el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer Dabón le recuerdo que esta noche nos acompaña el doctor Jorge Iván Sánchez López él es administrador de empresa y abogado y también es precandidato al consejo del distrito de Santa Marta doctor antes que hablemos sobre el consejo verdad su precandidatura al consejo a mi me gustaría que hiciéramos énfasis en algo es que pareciera que Santa Marta se estuviera conformando con todas estas situaciones que tienen que ver con los panfletos yo hablaba con el capitán del gaula uno de los capitanes del gaula y él me decía que él estaba sorprendido de lo que sucedía aquí en la ciudad de Santa Marta y era que las personas cuando los amenazaban los llamaban inmediatamente corrían a cumplir las amenazas si les decían que se fuera de la ciudad ellos inmediatamente cogían sus maletas y querían irse de la ciudad y si le decían pague tanto ellos inmediatamente corrían a pagar y él estaba sorprendido porque eso en el interior del país no sucedía entonces es lamentable que nosotros respondamos de esa forma con temor y empecemos y corramos porque nos hicieron una llamada porque nos dieron un panfleto corramos a irnos de la ciudad porque nos amenazaron y nos dieron 24 horas para irnos de la ciudad usted que opina de eso mire lamentablemente en Colombia hay muchas deficiencias en orden de seguridad sin embargo nosotros debemos confiar en la institucionalidad de los organismos de seguridad del estado nosotros debemos rodear a nuestras fuerzas públicas para que ellos sean contundentes al momento de dar resultados si nosotros no acompañamos si no arropamos esa gestión infortunadamente no se va a producir el efecto y el resultado que estamos esperando que es desmantelar a todos estos bandidos porque no tienen otro nombre que hacen estas actividades en contra de la democracia en contra del patrimonio en contra de cada uno de los de las de las familias y de los sentimientos de muchos seres humanos que se privan en la intimidad de la de la por el miedo entonces yo el llamado que hago es a que a que rodiemos las instituciones a que denunciemos a que nos asesoremos con con profesionales en la materia o si es caso pues acudamos también a instituciones para aquellas personas que no tienen de pronto la posibilidad de acceder a una asesoría jurídica pues lo hagan a través de la defensoría del pueblo que es una institución del orden del estado descentralizada que tiene la función de salvaguardar pues y servir como garante en la seguridad de los ciudadanos nosotros debemos confiar en nuestra policía nacional debemos confiar en la fiscalía en los entes de control porque es la única garantía constitucional que tenemos en estos momentos y si salimos corriendo frente a un caso como por ejemplo el que nos sucedió a nosotros estamos demostrando que realmente pues la constitución de 1991 y todos los principios rectores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario pues sencilla y llanamente no han servido para nada y esa no es la idea la idea es que sigamos fundamentando nosotros una democracia auténtica transparente noble pero con la base de principios sólidos en materia de seguridad y en materia de convivencia ciudadana y para eso hay que involucrar a las instituciones del orden del estado encargados de la seguridad nacional y de la seguridad de los ciudadanos quiero decirles que rechazamos y repudiamos todos estos hechos que están ocurriendo aquí en el distrito de Santa Marta doctor Jorge Iván sabemos que usted es precandidato al consejo del distrito de Santa Marta porque usted quiere ser concejal del distrito como nace esa vocación por ser concejal del distrito de Santa Marta bueno Adela nosotros hemos estado hemos estado trabajando de manera muy muy ardua a través de aproximadamente 12 años en el distrito de Santa Marta y en el departamento del Matalena y hemos estado siempre en todos los escenarios de discusión política haciendo planteamientos profundos en el sentido de cómo visionamos nosotros a Santa Marta y a qué horizonte debe apuntarle el distrito de Santa Marta pero nos hemos encontrado con algunas falencias del orden local por ejemplo en el tema del consejo de Santa Marta la institución como tal su integración está teniendo algunos vacíos se están dedicando únicamente a la función natural del consejo que es el control político pero no están teniendo el complemento que es la responsabilidad social con quienes con las comunidades y sus electores en este caso los ciudadanos que nos están observando nosotros hemos planteado una tesis totalmente revolucionaria en el mejor sentido de la palabra pero integral a la vez que confluya el control político que el concejal debe realizar acompañado de una responsabilidad social en gestiones que redunden en el desarrollo de las comunidades por ejemplo hemos venido trabajando muy fuerte en este espacio con el tema de los comedores comunitarios que venimos impulsando donde se están atendiendo niños de escasos recursos y que están en estado de extrema pobreza atendiéndolos diariamente hemos venido consolidando la sede comunitaria del barrio Bastida para la comuna 5 donde vamos a tener ya en 10 días la prestación de los servicios totalmente gratuitos para la comunidad médicos jurídicos psicológicos unidad de emprendimiento y preparación de los jóvenes para el primer empleo así como una unidad cultural y de deporte esos son proyectos que no están en promesa son proyectos que hemos venido ejecutando y que están en marcha y que están en marcha sin tener la herramienta constitucional que le entrega la democracia y el ciudadano por ende a un concejal del distrito de Santa Marta nosotros ya tenemos responsabilidad social frente a quienes nos van a dar la oportunidad el 25 de octubre del 2015 y queremos esa oportunidad para poder diseñar una estrategia verdaderamente revolucionaria que nos permita indicar un camino de una forma diferente de hacer política donde el ser humano es el eje central de la transformación de la sociedad por eso queremos llegar al consejo del distrito de Santa Marta vamos a hacer una pequeña pausa pero ya regresamos en gases del caribe somos un gran equipo de personas capacitadas siempre a la vanguardia de la tecnología formamos parte de la transformación de una sociedad progresista de manera permanente los 365 días del año atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios sin olvidarnos de sus necesidades anhelos y deseos de superación por eso en gases del caribe lo hacemos todo por tu bienestar Boutique Vanilla te ofrece vestidos exclusivos para damas con las últimas tendencias de moda y estilo para todos los gustos en fechas especiales el lugar ideal es Boutique Vanilla despierta el sentido del gusto y el olfato en comidas rápidas la carreta el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos yo cierro la llave cuando me cepillo aunque mis padres paguen el agua que consumo recuerdo cuando los fríos estaban secos súmate juntos podemos contribuir a un mundo mejor Prevenir 1A la mejor alternativa para realizar los exámenes médicos de ingreso laboral exámenes para trabajos en altura exámenes para conductores también psicométricos para licencias de conducción te esperamos Prevenir 1A Dabón cree en una Santa Marta sostenible limpia segura y amable pon lo tuyo quiérela es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer Dabón Continuamos aquí en Pasión por Santa Marta Bueno doctor quiero decirles que he hablado con muchos amarios y he hecho un sondeo entre ellos y hay muchos que realmente quieren que el Consejo Distrital de Santa Marta sea totalmente renovado eso es lo que dice la ciudadanía pero me llamó mucho la atención algo que usted acaba de decir ahora usted acaba de mencionar el control con la responsabilidad social de los concejales pero a veces uno habla con los concejales y ellos siempre transmiten y dicen es que mi responsabilidad es el control el control político es el control pero usted acaba de decir que también la responsabilidad es social explíquenos un poco sobre eso porque realmente no lo entiendo por supuesto es que la principal fusión del concejal constitucional es el control político y estar pendiente de la elaboración y formulación de proyectos de acuerdo y someterlos a consideración de la corporación aquellos que no tengan que ver básicamente con ejecuciones presupuestales y demás sin embargo nosotros somos más profundos en que sentido en que si bien es cierto esa es la función principal y natural no es menos cierto que la constitución política nos coloca al ser humano como eje central de la sociedad y que ustedes ciudadanos entregan un favor político el día del debate eligiendo a sus representantes y esperan de ellos pues esa responsabilidad social que debe redundar en los beneficios y en el desarrollo comunitario de todas y cada una de las comunidades pues bien el control político acompañado de la responsabilidad social que son los dos componentes fusionados en una teoría política que estamos planteando hoy de manera diferente para hacer una política distinta debe ser aplicado de forma contundente en cada una de las de las comunidades y es responsabilidad del concejal en este caso de quien les habla gestionar trabajar en pro de la canalización de proyectos y recursos importantes del orden nacional distrital e internacional con fundaciones amigas y otras instituciones para que así podamos llevar ese reconocimiento social y ese compromiso social que debe ser acompañado del control político yo no puedo ir al consejo a hacer control político y salir de mi casa a la corporación todos los días porque la constitución me dice que tengo que sentarme en el recinto a hacer control político y los ciudadanos que son el eje central de la comunidad dejarlos olvidados y no saber más nunca de sus necesidades básicas y de la forma como están comportándose en la comunidad entonces estamos proponiendo un sistema integral de manera profunda que nos permita a nosotros lograr la conciencia de una política totalmente diferente doctor ya tenemos menos de un minuto para terminar el programa pero me gustaría preguntarle algo su esloga es avancemos por otra Santa Marta ¿cómo se avanza por otra Santa Marta? se avanza por Santa Marta teniendo responsabilidad se avanza por Santa Marta acompañando a los gremios se avanza por Santa Marta haciendo políticas públicas en materia de transporte que nos permita agrupar y organizar una movilidad eficiente y de todo punto de vista de orden comunitario se avanza se avanza por Santa Marta teniendo unos proyectos presentados desde el consejo acompañados con un buen alcalde donde la ciudad de verdad pueda crecer se avanza por Santa Marta cuidando los recursos públicos se avanza por Santa Marta no haciendo corrupción se avanza por Santa Marta atacando y denunciando a los corruptos y a los bandidos que están pendientes de robarse el erario público doctor Jorge Iván gracias por toda la información que ha compartido con todos los ciudadanos esta noche gracias a usted Adela como siempre gracias a toda la ciudadanía a este humilde canal que siempre pues nos abre la puerta para la opinión y para el debate a ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com los espero el lunes e y y y y y